Todos hemos soñado alguna vez con ver a nuestros héroes del cine en la vida real, personajes como Superman, Batman y hasta los autos Transformers como Optimus Prime. Desde su estreno en el año 2007, personas alrededor del mundo aseguran haber visto y grabado a estos seres, y para muchos fanáticos de la saga Transformers, estos sí existen. Es por eso que hoy te presento 7 autos Transformers que fueron grabados en la vida real. En el año 2014, un sujeto de nacionalidad estadounidense subió un video a su canal de YouTube en donde asegura haber grabado lo que parece ser a un Transformers real mientras caminaba con unos colegas por la ciudad. En el video se puede apreciar claramente como de la nada, aquel auto rojo que está estacionado se convierte en un robot gigante y huye del lugar en dirección a la autopista perdiendo los de vista. El siguiente video fue grabado en el video de esta película y en españa por el año 2011 el dueño de la grabación declaró que se encontraba haciendo un paseo por el parque cuando de la nada el automóvil rojo comienza a transformarse y evidentemente se trató de un transformers en esta ocasión un sujeto caminaba tranquilamente cerca de un río grabando el paisaje cuando del cielo la cámara logra registrar la siguiente extraña criatura parecida a un robot que vuela hasta un poste de electricidad una vez que el vídeo fue subido a internet la gente piensa en la posibilidad de que tanto autobots como decepticons existen en la vida real este vídeo fue subido a youtube por el año 2009 lo que explica su mala calidad en ella se puede ver increíblemente la silueta de un robot lo que hizo pensar a mucha gente en la posibilidad de que los transformers existen en la vida real todo esto sucedió en japón mientras una reportera y su compañero hacían una nota periodística el transformers aparece por tan solo unos segundos entre los letreros para luego desaparecer recientemente un vídeo se haría viral porque al parecer una patrulla estadounidense grabó un transformers mientras viajaban por la autopista como se puede ver en la grabación entregada por los agentes el automóvil de adelante comienza a darse una vuelta y para sorpresa termina convirtiéndose en un robot frente a ellos los agentes sueltan unas palabras muy sorprendidos el siguiente vídeo es increíble ya que el autor de la grabación asegura haber capturado a un pequeño transformers que volaba cerca de su jardín el vídeo que data del año 2007 muestra aparentemente al pequeño transformers convertido en forma de insecto y tras acercarle la cámara éste reacciona de una forma muy violenta hasta el punto de llegar a romper la cámara en el puesto número 1 al parecer se logró grabar el cadáver de un auto transformers que posiblemente habría sido objeto de estudios en instalaciones secretas por parte de los estados unidos el vídeo fue publicado en el año 2015 y en ella podemos ver a un trabajador que logra captar a un camión trasladando lo que a simple vista es el cuerpo de un auto transformers con el poblado del cuidado de un auto transformers que nada ¡Gracias!